Música ¡Vadale, Kralil! ¡Vete, Kralil! ¡Vadale, Kralil! Ay, Kralil Mira, menores de edad, güey Mira, menores de edad Tercera edad Sí, mira Menores de edad, uno, dos, tres Es que no entienden, gente ¿Ah? ¿Vale, Kralil? ¡Vale, Kralil! 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 Por eso esperaba Con las patitas mojadas Que llegaras con whiskas Con mi nena Para mí Do Do Gracias por ver el video.